Hola, muy buenas tardes guapísimos, sed bienvenidos un día más a un día tan feliz en el que nos presentan un nuevo diario de desarrollo del Europol Series 5 concretamente hablándonos de la región de Escandinavia, bueno que quizá no es la región más interesante de todo Europol Series 5 pero bueno que recibe bastantes cambios respecto a lo habituados que estamos principalmente con el Cruiser Kings 3 y con el Europol Series 4 principalmente son los juegos más cercanos, a las fechas se cubre el EU5, recordad que esto es 1 de mayo de 1367 creo que ya nos hemos aprendido la fecha para estas alturas, en el que curiosamente han decidido no enseñarnos Islandia no sé si es que no hay mucho que enseñar o lo han guardado para otro momento y en este caso como digo pues solo hace referencia a tres países, Dinamarca, Suecia y Noruega luego tenemos por supuesto Scania como país súbdito aparentemente independiente o semi independiente de los suecos luego en la isla de Gotland está Suecia también, no es un país independiente como si no me equivoco con el rey aquel que se exiliaba y luego si no me equivoco esta isla también es parte de Suecia y tenemos también por supuesto Slewitz que por cierto la semana que viene nos van a presentar Alemania chicos bueno da miedo el mapa de Alemania, da miedo, claramente not safe for work ¿no? en fin nos hablan aquí de un poquito de la situación inicial, Dinamarca que es en una crisis bueno Dinamarca es absolutamente brutal, supongo que cuando nos presentan el contenido danés ya lo hablaremos pero es uno de los países más caóticos de esta fecha de inicio, o sea es una cosa muy muy loca está en una especie de guerra civil como el país sometido bajo tres poderes en los que no se impone nadie es como una década de absoluta locura creo que lo comenté en un vídeo porque había un post en red que lo comentaba pero bueno la situación política de Dinamarca absolutamente caótica en esta fecha supongo que ya profundizaremos en ella en algún momento parece que Scania había sido vendida a Suecia por los daneses unos años antes del comienzo de la partida o sea que vemos que Scania era antes propiedad de los daneses pero ha pasado a ser de los suecos ¿no? así que bueno quizá como daneses haya que recuperarlo el mapa dinástico no nos lo revelan chicos porque Dinamarca no tiene un rey gobernando en este momento y el resto pues está gobernando por Magnus IV de la dinastía Bialbo ¿no? si no me equivoco es el reino de Noruega y el de Suecia bajo la misma corona la verdad que no tengo mucha idea pero aparentemente están dominando aquella misma dinastía mapa de localizaciones vemos que hay muchas muchas localizaciones lógicamente ya es una premisa constante en estos diarios de desarrollo pero lo interesante es que cuanto más al sur vamos más va habiendo mayor cantidad de localizaciones y más grandes ¿no? perdón más pequeñas ¿no? o sea que va habiendo más lógicamente el norte de Escandinavia pues más desértico más inaccesible, más montañoso y por tanto más inhóspito y el sur pues más de campos verdes más poblado, etc. etc. ¿no? como ya conocemos que por cierto Escandinavia algo que no era consciente yo es de las penínsulas más grandes bueno es uno de los territorios más grandes de Europa no sé si hacía la comparación en algún momento fijaros aquí Escandinavia tiene muchas localizaciones es un área gigantesca ¿no? junto a Cora y Carelia es el mismo tamaño que Francia, España, Portugal, Italia y el Benelux juntos es una cosa muy muy salvaje obviamente ya sabemos que son países muy 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 despoblados con muy muy poquita población incluso a día de hoy ¿no? y eso nos hace un poco quizá olvidarnos de que a nivel de tamaño geográfico ¿no? de kilometraje pues son realmente grandes ¿no? que es lo típico que pasa cuando pones un país de Europa ¿no? perdón un país de América sobre Europa ¿no? y ves que se come literalmente media Europa ¿no? en plan Chile por ejemplo no sé si cubre rollo prácticamente toda Europa de lado a lado es una absoluta locura bueno provincias bueno pues sin más tampoco vamos a decir aquí mucha cosa pues agrupaciones de provincias tampoco queremos tomar tiempo con esto bueno lo de siempre aquí menciono algunos cambios de nombre etcétera que la verdad que no tengo ni idea lo de siempre en el sentido de que siempre dicen bueno pues aquí escuchamos sugerencias para nombrar cosas en Finlandia por ejemplo etcétera así que bueno el que casualmente domine mucho la geografía escandinava pues por supuesto es invitado a entrar en los foros a comentarla ¿no? bueno primer mapa geográfico vamos a ver la topografía y como ya conocemos pues un poco esas tierras muy muy llanas no necesariamente no necesariamente predispuestas para el desarrollo económico quizá un poco más la parte de Suecia sí pero si habéis jugado un poco en estas zonas en distintos juegos de paradox pues ya sabéis que Noruega y Finlandia suelen ser un absoluto horror para desarrollarlas Suecia suele estar bien la parte cerca en Estocolmo y el sur y luego Dinamarca suele ser muy buen país no es una de las grandes potencias navales pero el resto de países es que realmente es muy 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 doloroso desarrollarlo ¿no? especialmente en Noruega súper súper montañoso países luego curiosamente súper súper caros a nivel de vida allí un poco raros incluso no sé muy bien de en general no he oído hablar muy bien de lo que es vivir allí la comida etcétera de hecho ahora veis una cosa que me ha hecho bastante gracia estamos viendo el mapa de de bosques etcétera bueno muy 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 túpidos los bosques aquí ya veríamos un poco la parte de Rusia que ya vimos el día de desarrollo pero bueno ya veis que efectivamente no aquí esta zona cercana a Estocolmo aquí tenemos tierras de granjas o sea que básicamente lo he mencionado ¿no? Dinamarca y Suecia son los países más predispuestos al desarrollo industrial no lo he comentado por cierto pero bueno supongo que tampoco tiene mucho mucho misterio por supuesto toda esta zona está sin sin colonizar vale y tenemos que hacerlo supongo que ahora quita un poco de presión allí con los de Novoroth y Suecia por supuesto domina la parte finesa no hemos hablado de esto pero bueno esto está predispuesto al al desarrollo como como decimos ya la colonización o sea que algo quiere un poquito de la mano de lo que vimos hace nada con las mecánicas de colonización que llegan al juego y aquí vemos el clima bueno continental y ártico y aquí comentario de Johan sí efectivamente hay una razón por la que me moví a España ¿no? ya sabéis que Johan pues decidió fundar Paradox Extinto en Sitges en Barcelona y han empezado a desarrollar allí el EU5 y también hicieron varios DLCs para el EUROPONS 4 los últimos 3-4 DLCs si no me equivoco así que bueno una de las principales razones por las que se moverían a Barcelona es pues como vemos aquí el clima tan frío tan fresco ¿no? que hay en el norte de Europa también os digo que en España yo al menos en las partes en las que he vivido que es básicamente el Aragón Ribereño y en Madrid pasas frío a muerte en invierno pasas calor como un condenado en verano o sea yo no sé cómo debe ser vivir una zona en la que hayan menos vuelcos climáticos pero yo al menos en las partes en las que he vivido de España es una absoluta locura tío o sea es salvaje en algunos algunos días es bastante bastante loco bueno vemos las culturas súper súper interesantes porque hay muchas culturas mucha variedad culturales sobre todo en Finlandia antes de que se creas una especie de cultura más monolítica ¿no? entre los fineses por supuesto los samis que serán como una cultura y una religión única serán chamánicos que bueno lo que da a pensar un poco es quizá colonizar un poco esta zona convertir el país hacer que esta sea la cultura principal y hacer una especie de run con los samis puede estar muy muy divertida volvemos por aquí el mapa uy va vemos por aquí perdonad el mapa religioso que se abre aquí como vemos pues distintas fes la fe suomenusca que un antiguo un sigo viva desde el Crusader Kings que había un par de logros interesantes con ellos los católicos muy muy dominantes y pues esas zonas sin colonizar pues chamánicos y los sumenuscos ¿no? como estamos viendo por aquí un poquito como veis bastante bastante interesante los mapas de Escandinavia que no ha llegado tan lejos el catolicismo he hecho un detalle por aquí que a muchos os hará gracia fijaros aquí lo que vemos en Suecia restos nórdicos ¿vale? no se aprecia pero os digo que pone Norse ¿vale? pone Norse religión nórdica así que efectivamente chicos podéis hacer vuestras runes nórdicas de escandinavos furiosos y sedientos de sangre dedicados a invadir Europa en Europa en el que se distingue también eso mola bastante mapa de materiales tampoco hay mucho que decir nuevamente Suecia lo más interesante será por lo que sea que el juego al final está desarrollado por Suecos o entre otras cosas pero no o sea las cosas como son principalmente tenemos madera tenemos hierro tenemos pieles pero como digo muy muy poquita variedad y una de las zonas que va a ser más complicado como nuevamente estoy insistiendo mucho en el tema del desarrollo industrial pero bueno en el caso de Suecia pues sí que tenemos un poco de cobre que esas minas famosillas tenemos lana tenemos piedra tenemos mármol tenemos arena también hay cosillas interesantes ¿vale? pero bueno tiene pinta de que jugar con Noruega o Finlandia pues va a ser una cosa bastante salvaje y fijaros que también está bastante interesante Dinamarca que tiene caballos bueno sería más la zona de Slewitz ¿no? pero bueno tiene ganado tiene sal un poquito más interesante quizá pero bueno como tiene una zona bastante monótona y quizá poco interesante para muchos de vosotros no lo sé tenemos por aquí los mapas de mercados muy grande Lubeck y muy grande Riga Riga creo que más importante en esta época que Lubeck Lubeck por supuesto a lo largo de lo que cubre U5 va a pegar un crecimiento absolutamente brutal y va a ser uno muy clave que por cierto recordad que tiene una mecánica especial el mercado de Lubeck que es el tema de bueno y si no me equivoco en Riga también es el tema de los peajes va a haber países que por comerciar en vuestros mercados van a tener que pagar un peaje por lo tanto dominar ciertos nodos o ciertas localizaciones va a ser especialmente interesante no lo ponen en salístico porque solo por el hecho de poseerlas y que la gente te pague un peaje pues ya vas a estar generando ingresos para tu país que seguramente al principio de la partida especialmente vengan muy bien y bueno apenas juntan unos 2 millones de población en total vemos que Suecia tiene unos 600.000 Noro unos 400.000 sinceramente y hay cosas es como tío es como como ves que algunas zonas de África están mega pobladas tío en plan dices como demonios vive ahí tanta gente tío en plan quien quiere vivir ahí tío sinceramente no pero bueno bueno Dinamarca también muy poblado 700.000 de población y os lo he dicho unos 130k Skania también unos 200k que supongo eso lo podríamos sonar al resto de países o sea que están bastante igualados en nivel de población y bueno yo creo que la estrella de aquí es claramente Suecia sobre todo por ese complicado inicio que vamos a tener con Dinamarca que tiene pinta que va a tener un mega desastre absolutamente brutal y Noruega pues yo creo que un país así con montañas y tal tampoco suena muy bien desarrollarlo así que la semana que viene chicos Alemania madre mía va a ser no safe for work totalmente dios santo cuántos países va a haber en Alemania va a ser una absoluta locura en fin espero que os haya resultado de interés nos vemos en el siguiente vídeo chao chao